La diputada Adriana Hernández y Miguel presentó la iniciativa para reformar el artículo 178 del Código Penal de Michoacán para eliminar la alineación parental y que los jueces garanticen el sano desarrollo de las niñas, niños y adolescentes, así como el principio del interés superior a una familia. La legisladora sostiene que al eliminar la alineación parental, los jueces no juzgarán con esta prueba y se verán precisados a recurrir otros medios de prueba. La diputada periodista detalló que su propuesta elimina como una forma de violencia familiar la alineación parental, definida como aquella conducta llevada a cabo por el padre o madre que conserva bajo su cuidado al hijo o a la hija y realiza actos de manipulación con la finalidad de que el menor de edad odie, teme o rechace injustificadamente al progenitor que no tiene su custodia legal. ¡Gracias!